Saludos amigos, bienvenidos a otra aventura del pepino adventure. Hoy estoy aquí con varios amigos de diferentes grupos y vamos de aventura, así que vamos a ir a diferentes callos, la travesía va a estar buenísima, pensamos ir a Ikako, Palominito, hoy está el día excelente, las condiciones maravillosas, Dios nos ha dado un día perfecto, así que no te pierdas la aventura, sigue con nosotros, que la aventura sigue. Walter está dirigiendo la remada hoy, esta actividad se hace posible gracias a la flota Chupalimbel y el capitán Antuna, consiguieron a Walter, que va a estar dirigiendo nuestra actividad hoy. Así que por ahí vamos, ¡Wepale! Bueno amigos, aquí tenemos a Walter, el capitán que va a estar a cargo hoy de la remada. Walter, cuéntanos cuál es la aventura de hoy. Bueno, vamos a ir hasta Ikako, después vamos a ir a Palominito. Ok. Si existe algo de Palominito, lo vamos a ver y después regresamos. Son aproximadamente 10 millas. Perfecto. Hoy está planchado, pero va a estar bien calido aquí. Así que se hidratan bien, porque si no, no llegamos. Ok. Gente, así que tenemos ahí el capitán Walter, dio las instrucciones, la aventura sigue, esto va a estar bueno. ¡Wepale! Capitán Antuna, ¡viene! ¡Woo! Igualmente los románticos, soy el capi Palomino. Por ahí vamos. El grupo es pequeño porque es una remada extrema, así que los que están viendo este video dirán, ¡Ah, que no me invitaron! Pues sabes qué, es un grupo pequeño, es una remada extrema, se van a estar remando poco más de 10 millas. Vamos, estamos offshore, bien heavy duty. Por eso no se anunció y se puso públicamente para todo el mundo. Pero pronto vendrán actividades, así que siguen viendo el video, que esto está bueno, miren qué belleza, gente. Camino a Ikakos, nuestra primera parada a Ikakos. Viene gente, ahora sí que ya llegamos aquí a Ikakos. ¡Woo! Estamos en Ikakos, gente. Este es un sitio hermoso. Miren las aguas azules, bellas. Todo el sitio es hermoso. Así que si nunca ha visitado Ikakos, gente, recomendado totalmente. El sitio está hermoso. Bueno, estamos aquí, ¡Viene Corillo! Eso es, con gente buena. Hoy disfrutando. Ikakos, ¡Qué belleza! Saludos, mi hermano, un saludo. So, hey! Gracias, mi hermano, por dando la mano. ¿Cómo están, familia? Bien, bien, saludo. Bien, bien. Estamos gozando hoy aquí. Venía, hace falta tú. Sí, la extrañamos. Bueno, gente, vamos a seguir aquí en la playita, acomodarnos, y después seguimos con el video. Y Ikakos, Puerto Rico. Ya tenemos nuestro callaquito, la orilla. El grupito es pequeño, pero gente buena. Ven allá abajo, en esas nubes que están en esa montaña. Ese es el yunque, allá abajo. Llegad, lo que yo te doy son para ese dedo. Estamos disfrutando del agua, gente. Esto está chulería hoy. Aquí con los románticos. Eso, hey. Ella tiene su gaveta completa. Miren qué agua hermosa, gente. Wow. Bueno, ese yate que se logra ver allá abajo, ese es de Pina. Pina Records. Estamos en Ikakos. Disfrutando hoy aquí en Ikakos. Estamos hoy con los románticos. Miren qué belleza. Los delfines en Ikakos, gente. Esto es belleza. Miren cómo salen ahí. Qué belleza. Qué espectáculo. Woo-hoo. Están por todo esto los delfines. Qué belleza los delfines. Bueno, hemos tenido hoy un show hermoso de la naturaleza. Delfines, mantarrayas. Algunos muchachos vieron el manatí. Aquí en Ikakos. Excelente. Bueno, amigos. Estamos aquí en Ikakos. De ahora vamos a salir de la isla aquí, Callito de Ikakos. Y vamos hacia Palomino. Vamos allá. Hacia aquella isla que ven allá al final. Y de allá vamos a tratar de ir a lo que era Palominito. A ver si conseguimos el sitio. Así que el sitio está bonito. Ikakos, de verdad. Recomendado totalmente. El sitio muy bueno. Y cuando las condiciones están aquí, así como hoy. Mejor todavía. Bueno, amigos. Ya estamos en los kayaks. Y vamos camino a esa isla tan hermosa. Palomino. Eso es. Y estamos en la hermosa agua de Ikakos. Dejando la islita. Qué belleza. Por ahí le vamos. La pasamos muy bien. Esto es vida. Miren qué clase de... Guau. Qué belleza. Aleluya. Esto es vida, gente. Miren qué belleza. Miren qué hermosura. Estos Ikakos. Estos son los diferentes islitas. Ikayo. Que le siguen a Ikakos. Miren aquella isla allá abajo también. Qué belleza, gente. Puerto Rico. Walter nos ha traído a un sitio hermoso. ¿Qué parte de Ikakos es esta? Esta es la parte qué. La parte oeste. La parte oeste de Ikakos. Miren qué belleza. Este es Cayo. Este es Cayo Ratón. Ese Cayo que está ahí es Ratón. Ok. Ese es el famoso Cayo Ratón. Ese es el que ven allá al final. Que se ven algunos botes en la orilla. Sí. Ok. Ese es Cayo Lobo. Muy bien. Gente, aquel que ven allá al final es Cayo Lobo. Qué belleza está esto aquí. Guau. La verdad que es un espectáculo de la naturaleza hoy. Voy a ver aquí. Quiero ver. Qué horrible. Miren qué amo delistar aquí. La verdad que no se ve allá abajo. No. No se ve allá abajo. No. 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 bueno amigos ya estamos aquí ya a pocas distancias de la orilla de palomino miren qué belleza un sitio muy bonito alba nuestro guía y el corillo que venía bueno amigos llegamos a punta de águila en palomino punta de águila está apuntito aquí miren qué hermoso de esta playita también el sitio está muy bonito hoy de aventura por los diferentes islitas en la parte de fajardo qué belleza en las casas de aquí de palomino abajo y la de arriba buenos amigos llegamos a palomino huépa le hemos remado un montón de millas que ya perdimos hasta la cuenta después hay que buscarlas en la aplicación la salida fue de las croabas salimos de las croabas llegamos a la isla del caco si del caco pasamos varios este callos e islotes y estamos aquí ahora en palomino disfrutando de la maravillosa naturaleza del señor así que hoy de aventura del pepino al becher hemos hecho tremenda remada gente muy buena recomendada totalmente y esto es palomino este palomino tienen que belleza las aguas cristalinas mucha vida marina bello capitán gracias llegamos gente acabamos de llegar y miren cómo se ve la isla grande ya abajo esa montaña al final todo eso que se ve es el yunque está tremendo aguacero para el yunque miren qué bello estas tocas guau solamente llegamos 9 kayaks bueno amigos ya estamos dejando palomino vamos para palominito el ambiente aquí en palomino es un ambiente de jangueo las lanchas ya ustedes saben bien parecido al ambiente de palguera estamos ruteando hoy de aventura en kayak hemos remado montones de millas y vamos hacia palominito para entonces volver de nuevo a bajar 2 sube de gente por y vamos esta es la área donde llega la rancha de el conquistador el área privada bueno amigos salimos de palomino eso que se ve atrás en la isla de palomino el sitio está bien bonito pero para que no nos cuenten llegamos a palominito y todos los que han visto las fotos de palominito en los que vieron las películas de paréntesis de carter bien donde había un callo bien bonito donde habían vegetación pues le tengo malas noticias mira lo que queda de palominito miren miren esto gente esto es palominito esto es lo que queda de palominito mi gente la marea está heavy en palominito aquí pueden ver los callacitos alrededor de palominito alrededor de palominito gente esto es lo que queda aquí de palominito estamos en palominito bueno por lo menos lo que queda de palominito esto es un banco de arena esa es la única parte de la tierra que quiere mira la realidad es que está cubierto por el agua todo así que por lo menos pudimos llegar aquí miren no 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 bueno amigos ya este nuestra estadía aquí en palominito terminó hoy hicimos varios callos desde el callo de itaco pasamos todos los callitos pequeños que no conocemos ni los nombres llegamos hasta el callo grande de isla de palo palomino y también aquí palominito así que la pasamos brutal muy bien somos nuevos callaqueros estamos en grupo abajo miren los muchachos por ahí la hemos pasado muy bien la remada hoy fue una remada excelente un montón de millas por supuesto pero vamos al mismo paso vamos bien y gracias a dios pudimos hacerlo ahora vamos de regreso a fajardo gente miren miren esta mancha que se ve allá abajo negra es para allá que vamos detrás de los chupalimbel para allá que vamos nosotros ahora así que tenemos a walter ahí al frente y vamos por ahí para abajo así que gracias por ver nuestro vídeo gente y seguimos por ahí para abajo chau